Yo soy 132 Bay Area se manifestó afuera de los estudios de Univision en San Francisco, California, en apoyo al grupo estudiantil en México denominado Yo Soy 132, demandando una mayor y mejor cobertura de las elecciones presidenciales en México y la democratización de los medios de comunicaciones, entre otras cosas. Las y los jóvenes de México creemos que el sistema político y económico actual no responde a la demanda de todos los mexicanos. Yo Soy 132 se construye como un movimiento que busca hacer efectivos los principios fundamentales de la vida democrática. No puede haber ciudadanía sin libertad de expresión plena. Esa manifestación es demostrar apoyo al movimiento 132 y también demostrar como comunidad que los medios de comunicación no están cumpliendo con lo que deberían de hacer, que es ser más veraces, ser más directos con lo que está aconteciendo con México ahorita. Por eso todas las familias, toda la comunidad viene a decir, tenemos que asegurarnos que el debate se va a televisar y que en lugar de mujeres semidesnudas y telenovelas y todas esas tonterías, nos hablan un poquito más de la realidad de lo que acontece con nuestro pueblo mexicano. Vengo porque en primera pues apoyo mucho a los de 132 de las universidades que se levantaron, los alumnos que pues ya los jóvenes y los no tan jóvenes, más que nada por eso, por apoyar porque ya estamos hartos y yo creo que ya todos se han dado cuenta que el sistema no funciona, ¿no?, el sistema político de México, pero ahora que se levantaron pues dan como ganas de salir a apoyarlos, ¿no?, de esta forma o de otra forma, difundiendo lo que se puede hacer. Esto es lo que podemos hacer. El debate se puede ver en YouTube, como todos sabemos. Hay una página en San Francisco Bay Area que se llama YoSoy132 Bay Area en Facebook. En Facebook YoSoy132 y les pedimos que por favor se unan a la página y la compartan para seguir conectados y poder pensar en próximas acciones. Bueno, yo como chilena encuentro que siento el deber de estar aquí apoyando a mis compañeros mexicanos porque el pueblo mexicano siempre ha sido muy solidario con Chile y con el resto de Latinoamérica y también los estudiantes mexicanos han sido un ejemplo para el resto de Latinoamérica y sí, lo siguen siendo, así que estoy aquí por eso también. Pues he venido a, más que nada pues por la injusticia que uno ve lo que está pasando en todo el mundo y más que nada ahorita con los hermanos de México. Yo sé que las noticias hoy en día pues ellos nomás traen lo que les conviene y pues hoy día he venido a, pues a ejercer mi derecho, ¿no?, porque quiero estar más sabedor de lo que está pasando realmente en los pueblos de allá de México, de Centroamérica y Sudamérica y por eso estoy acá y más que nada apoyando a estas personas que quieren la verdad, ¿no?, porque ya debe parar ya estas matanzas que hay en los pueblos de México y de toda Latinoamérica y más que nada en todo el mundo y gracias. Tras la protesta, Univisión informó que sí pasarán el segundo debate presidencial a través de su canal de televisión. Univisión informó que sí pasarán el segundo debate presidencial